Luego de mucha especulación, casi cuatro años de espera, el juego de Fortnite estará regresando a Apple y en este video te estaré compartiendo todos los detalles que se han anunciado oficialmente Así que, ¡comencemos! Hablemos primero de la confirmación que recibimos esta semana y es que aunque hace unos días habíamos hablado de que la cuenta de Epic Games ya había confirmado que el juego estará regresando a Europa específicamente gracias a la tienda de Epic Games Ahora tenemos un poco más de reconfirmación oficial-oficial y es que el jefe de Epic Games, Tim Sweeney, ha confirmado que Apple ha sido un poquito buena en toda esta parte de batalla entre estas compañías y ha confirmado que les ha dado la cuenta de desarrollador a la división de Epic Games de Suecia para que entonces esta compañía pueda desarrollar una versión del juego para esta región de Europa Debemos recordar que en el 2020 cuando Epic Games lanzó su propio sistema de pago dentro de Fortnite Apple castigó a Epic Games quitándole su cuenta de desarrollador lo cual entonces imposibilitó a esta empresa de lanzar su juego durante los pasados años Esta noticia de que Epic Games ahora finalmente tiene una cuenta de desarrollador es sin duda alguna una buena noticia especialmente para nuestros amigos europeos ya que tenemos una confirmación de que en efecto la compañía va a poder crear una versión del juego para los equipos de Apple Desafortunadamente todavía no tenemos una fecha exacta de cuando el juego estará regresando pero debemos recordar que esta ley de la Unión Europea entrará en efecto el 7 de marzo de este año así que quien sabe si ya Epic Games está trabajando en todo esto para tener una versión del juego lista tan pronto como el mes que viene Ahora bien no todo es color de rosa ya que aunque es sin duda alguna una buena noticia de que Fortnite estará regresando debemos recordar que solamente estará regresando a los equipos iPhone de Apple no estará presente en las iPad ni tampoco en las computadoras de esta empresa La ley de la Unión Europea solamente estableció el iPhone y la tienda de aplicaciones del iPhone el App Store obviamente como un sistema prácticamente monopolista y es por esa razón que se está abriendo todo este proceso de que se permita la instalación de tiendas alternas en los iPhone de Apple El iPad desafortunadamente no cayó en esta ley porque no es un mercado tan grande según los legisladores de la Unión Europea así que entonces Apple no tiene que traer ningún cambio para el iPad y es por esa razón que el juego no estará llegando porque no tendremos acceso a tiendas alternas en el iPad aún en la Unión Europea De igual forma Fortnite tampoco estará regresando a las computadoras de Apple porque Epic Games perdió la licencia de poder desarrollar un juego para las plataformas de Apple así que aunque la compañía fue bastante buena en darle una cuenta de desarrollador a Epic Games en Europa para hacer el juego de Fortnite para los iPhone en la Unión Europea desafortunadamente no tenemos ningún cambio con respecto a el desarrollo de un juego de Fortnite otra vez para las computadoras de Apple Ahora bien, aunque Fortnite solamente estará llegando a los iPhone y a los países de la Unión Europea ya yo tengo aquí un video en mi canal en el cual hablé de una teoría un poco alocada de cómo entonces pudiéramos tener acceso a este juego de Fortnite en este lado del mundo específicamente Estados Unidos y Latinoamérica un mercado que realmente quiere volver a jugar Fortnite en sus iPhone de forma sencilla, aunque te recomiendo que veas ese video yo trato de imaginar un futuro en el que entonces podamos agarrar ese archivo de Fortnite que se cree para la Unión Europea y entonces que lo podamos instalar en este lado del mundo utilizando servicios que te permiten instalar aplicaciones en los equipos de Apple pero una vez más esto simplemente es una teoría y ya tendremos que esperar a que se haga oficial este lanzamiento para ver si eso funcionará o no pero bueno, ahora que Epic Games tiene su cuenta de desarrollador va a poder traer a Fortnite de regreso específicamente al mercado europeo eso significa que hemos visto ya el final de esta batalla entre Apple y Epic Games desafortunadamente no todavía hay espacio para más pelea ya que el jefe de Epic Games fue a Twitter a quejarse de todos estos cambios que Apple ha hecho bajo esta ley de Unión Europea ya que la compañía como él dice aquí pues no ha hecho un cumplimiento bastante bueno él le llama un cumplimiento malicioso ya que debemos recordar que Apple está cumpliendo con esta ley pero también está añadiendo una tarifa para los desarrolladores que quieran utilizar este sistema de tiendas alternas y esto es lo que él habla aquí de aceptar un nuevo esquema anticompetitivo que añade nuevas tarifas basura eso es lo que él menciona porque ahora si por ejemplo tienes una tienda alterna en el mercado de los equipos de Apple especialmente en el iPhone pues entonces por cada instalación que se haga de una aplicación luego de un millón de usuarios ese desarrollador tendrá que pagar 50 céntimos de euro lo cual entonces se convierte en mucho dinero rápidamente esto sin duda alguna es un problema para personas que son desarrolladores pequeños y no tienen el dinero como por ejemplo Epic Games para poder pagar esta tarifa ya que si un desarrollador independiente lanza una aplicación en una tienda alterna para el iPhone y se va viral y no cobra ni un solo centavo por ejemplo si se instala en 2 millones de dispositivos ese desarrollador que no ganó ni un centavo por estas instalaciones le deberá a Apple 500 mil euros esto sin duda alguna es muchísimo dinero y eso es la queja principal que tiene el jefe de Epic Games Team Sweeney contra Apple de esta tarifa que se ha añadido que hace el proceso un poco más complicado de traer estas tiendas alternas y de instalar aplicaciones fuera del App Store ahora bien no todos son críticas él también alaba y le da un poco de aplausos al hecho de que Apple estará verificando las aplicaciones para que no se instalen ningunas aplicaciones que tengan malware, que tengan virus que les roben la seguridad a los equipos que se instalen estas aplicaciones en Europa pero como quiera él está un poco molesto o bastante molesto diría yo porque Apple está entrando a cobrar una tarifa por unas transacciones que realmente ellos no están controlando porque si se distribuyen aplicaciones a través de una tienda alterna pues Apple se supone que no tenga que cobrar nada por este proceso pero como puedes ver la compañía estará cobrando esta tarifa de 50 céntimos de euro por cada instalación que se haga luego de un millón de instalaciones esto seguramente abre el paso para que veamos más demandas y más peleas entre Apple y Epic Games también hemos visto peleas y un poco de discusiones también en la parte de Spotify otra compañía bastante molesta con todos estos cambios que Apple ha hecho así que este capítulo y esta novela de Apple vs Epic Games todavía no ha terminado pero en fin, aunque todavía no tenemos un desenlace final final de esta batalla entre estas compañías sin duda alguna el hecho de que veamos una cuenta de desarrollador para Epic Games para el mercado de Europa abre el paso para que podamos celebrar aunque sea por un momento el regreso final de Fortnite a los equipos de Apple obviamente no será como muchas personas lo quisieran pero si en efecto en el 2024 algunas personas en el mundo nuestros amigos europeos van a poder jugar finalmente Fortnite otra vez en su iPhone luego de una espera de más de 4 años ahora que hemos llegado al final de este video déjame saber aquí en la sección de comentarios que piensas tú sobre todo este proceso de estas limitaciones del regreso de Fortnite de esta batalla entre Apple vs Epic Games en Europa déjame saber tu opinión acá abajo y si te gustó este video dale like y suscríbete a este canal para que no te pidas más videos de todo esto porque lo seguiremos muy de cerca mi nombre es Hernán Rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal!